El secretario de transporte Bernardo Huerta anunció la inversión que tendrá la llamada Rueda de la Fortuna en la ciudad, la cual costará alrededor de 200 millones de pesos y se evalúa la viabilidad de su construcción en la avenida Juárez, el parque ecológico, las ninfas y la zona Angelópolis. Por otro lado mencionó que como parte de la construcción del teleférico, el gobierno del estado ya cuenta con una licencia de intervención para la casa del torno. Se está hablando de un costo aproximado de 200 millones también y son diferentes ubicaciones las que estamos viendo. Una es el parque ecológico, el parque de las ninfas, la zona de Angelópolis, otros lugares por la avenida Juárez. Hay una licencia de intervención para la casa del torno concretamente. ¿Por qué nos ha hecho pública esta licencia a pesar de que han salido varias víctimas? Nadie la ha pedido. ¿Cuánto se reanudan los trabajos en los otros clientes? Tan pronto entreguemos la información complementaria al Consejo Nacional de Monumentos. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.